¡Ay! Aquí luego estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy amigos estamos ante mi primer gameplay El día de hoy vamos a, pues vamos a jugar Kill of Duty Mobile Es mi primer gameplay, espero les guste amigos Este, antes de empezar a jugar Quiero recordarles que es apenas mi primer gameplay Este, pues para ustedes, ¿no? No tengo todavía el equipo necesario, no tengo un ordenador No tengo cosas así como para traerles un super gameplay Aquí todo chido con cámara, este, viéndome a la cámara, cosas así Este, pues bueno, el día de hoy pues sí ya les traigo el primer gameplay Espero les guste la verdad amigos Y si les gusta pues déjenlo aquí en la parte de los comentarios Y pues no olviden suscribirse, compartir Pues bueno, vamos a comenzar con las partidas Así que pues nada, comencemos Bueno, ya estamos ante la primera partida Vamos a jugar con la mano War Este, espero, este, les guste Bueno, vamos a hacer No, no nos van a matar Tengo la experiencia como para, este Como les gustaría, pero bueno Eh, pues vamos aquí Vamos a Si les gusta que traiga autotipo Si quieren que traiga algún día Puky o traiga O siga teniendo Codmobile Espero que les guste Este, pues bueno Los videos de los viernes van a seguir siendo iguales Y pues bueno amigos También quiero recordarles que Este, muy pronto Va a ser el estreno oficial El mundo gamer En ese mundo gamer Vamos a analizar videojuegos Vamos a, vamos a analizar Algunos de otros Algunos de otros Algunos de otros Algunos de otros Este videojuego Por ejemplo ya ven que viene La nueva generación de consolas Pues vamos a ir a estar Analizando cosas así Como GTA V O GTA V GTA V GTA VI Este gta 6 vamos hablando gta 6 el infinito los juegos y todos los juegos que vienen este pues espero este pues no pueden con eso viene el próximo martes estaría en lanzamiento así que espero que este con les guste no estamos entre la primera partida de todas y creo que está saliendo perfectísima si les gusta este tipo de juegos del club de ti yo voy a seguir trayendo que lo que no se preocupen si quieren también todos y juegos así randoms este no se preocupen que yo se los voy a traer y vamos a meter ahí eso no la cago porque ya les metí y uno eso a ver si no me matan a ver si no me matan bien hay más aquí hay más vamos por acá es que sacamos la moto ahí está la de clap la tiramos ahí está ahí está ahí está ahí está está tan bloqueando y se puede decir se puede decir se puede decir se sabe y pues bueno vamos por acá bueno como les digo espero les gusten las partidas espero les guste a ustedes pues ustedes bien saben es apenas no se les guste a todos pues yo no digo que como les guste a menos como les dije pues no tengo una cámara para grabarles algo así chido eso significa que vamos excelente vamos a tirar el helicóptero como por aquí en la puerta sé que todavía no no era el momento en serio para tirarlo pero yo lo tiro a la verga a mí me vale verga vamos acá acá de lo bueno que nos sacamos la moto es lo importante y estos son puros bots amigos no creen que son jugadores así profesionales es que los bots lo que tienen es que si te ven o si te quedan viendo te matan de un tiro osea ya si el bot te ve es mejor ya ni te la acerques porque pues este si no este te va a matar así que es que caja me hace esa we no mames de partidas así que le damos a la siguiente pues nada vamos a la siguiente esta tan mal esta tan mal bueno amigos estamos entre la segunda partida otra vez ya estamos estamos en el mapa brust inicie a hablar amigos se me lengua la traba este perdón vamos en el segundo en el segundo mapa este mapa está chiquito y me gusta mucho este mapa si me gusta muchísimo amigos está muy bueno uff hay un aquí si hay una persona hay que tener cuidado con esa persona aunque si no nos puede matar y pues para que queremos dar bueno mi este aquí se llama y por si quieren un día también podemos jugar entre varios podemos jugar entre muchos cuidado 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 pulperos no ay esa lady me envió solicitud quien sabe quien sea lady pero me envió una solicitud la morra ay ay otra vez no se preocupen haya salido mal bueno y los no y que están bien entretenidos estaba ahí peleando Debe ser posible Pero no pasa nada, no pasa nada Y se volvieron a matar Hijo de su madre No, ya en esta partida no estamos jugando nada bien Pero bueno La primera salió perfecta Esta salió regular amigos Pero bueno Lo importante es entretener Y pues yo les traigo un game plan y volvieron a matar Otra vez, valió madre Malditos bochetados Si otra vez me mató este tipo El Thanos Otra vez, este tipo, el Thanos Vamos otra vez contra el Thanos Contra el Tuna No, no, otra vez el Tuna Otra vez el Thanos Y no tiene el guantelete del infinito Valió, madre Es que tenés cuidado Por aquí otro No, no, no le di ni uno Feliz madre Muérete Imbécil Eso, muy bien Eso, muy bien Donde esté pero yo lo tiro ¿Qué? ¿Sí? No, sacó un hito del imbécil Cano Este tipo Mira, hermano No, sacó la nave De este carro No, carajo No Ya nos mató otra vez el Tuna Vamos 53, 10 ¿Qué te pasa, mi chico? Sí Vamos a tirar el helicóptero Y vamos a, que los mato un poquito Vamos a, aquí Ay, voy a poner otra vez el Tuna Ah, el Tuna Se pasa de rosca ¿Quién sabe quién me lo ganó? Ah, está el Tuna Se volvió a matar Porque si no Nos van a, nos van a ganar Por imbécil Bien Bien, nos van a Querer ganar Los tarados No manches Me mató el Tuna Otra vez Este Espero les guste la partida Amigos Espero les guste Mi primer gameplay Vamos a ganar No, nos mató el imbécil Thanos Me mató el Tuna Otra vez Se nos ganan la sube No importa si me ganan Yo la subo Nos ganaron, amigos Game Over Bueno, amigos Espero les haya gustado La partida Este Voy a subir Estas dos No pasa nada Con el Thanos Con el buen Tuna Este Thanos Resucitó Amigos Revivió Y pues nos dio Una madre Ah, no, no Esa la voy Más o menos Te viste Te viste Te viste Apuntar a la cabeza Sí A ver Hizo Seis mil Trescientos Setenta Puntos Y yo Hice Seguir Poco Mira Setenta Ocho Ya le Hizo Setenta Perfectamente Equilibrado Como todo Debe Estar Espero Si os haya gustado Denle like Compartan Suscríbanse Y coméntenme Este es mi primer gameplay Amigos Espero les haya gustado Muchísimo Espero Se lo hayan disfrutado Y también no olvides Seguirme En mis redes sociales En mi Twitter En mi Facebook Y en mi Instagram Aquí se los voy a dejar En la descripción Del video No se hablar Amigos Estoy medio tarado Pero bueno Pues bueno Ahora si Hasta la vista chavales Nos vemos En el siguiente Video